hola chicos cómo están nuevamente les doy la bienvenida a su canal tecno game crash en esta ocasión les traigo un nuevo vídeo y como ya vieron en el título es un unboxing en específico de esta tablet de apple que es el ipad de décima generación esta tablet pues básicamente es del modelo digamos base de apple como ya saben bueno tenemos lo que es el ipad del ipad air ipad pro y ipad mini esta tablet en específico ya viene con lo que son este pues unas nuevas características con el hecho de la forma del uso ya que comúnmente bueno las tablets de apple contaban con lo que era la cámara frontal en la parte superior en modo este vertical pero en esta ocasión la cámara ya se encuentra en los costados para que para un uso pues de forma común en lo que es el landscape o lo que se está acostada o en modo este horizontal y de esa manera pues sea un uso más natural de igual forma bueno cuenta con lo que es una cámara frontal su cámara trasera esta no cuenta con flash ld como lo como así lo que es el ipad mini o el ipad air y pro bueno estamos a esta es la versión de 64 gb en color azul lo que es esta tablet también cuenta bueno este modelo cuenta con otros colores los cuales al momento les voy a estar mencionando y bueno sus capacidades son de 64 y 256 gb en la caja bueno nos cuenta con lo que es un cable usb tipo c en ambas puntas y un cargador de pared de 20 watts que es el cargador de carga rápida de apple en cuanto a los colores bueno como les comentaba este es el color azul tenemos también en color plata en color amarillo y en color rosa la pantalla de esta tablet es de 10.9 pulgadas con una resolución de 2360 con 1640 y 264 píxeles por pulgada la pantalla con la que cuenta es una pantalla truto con un brillo de 500 nits además no soporta lo que es el apple pencil de primera generación además como cuenta con su smart conector bueno pueden colocarla en lo que son los teclados magnéticos de la marca de apple y bueno también algún otro que maneje este pues esa compatibilidad de acuerdo nos cuenta con lo que es el chip a 14 bionic la cámara que cuenta es una cámara gran angular de 12 megapíxeles con una apertura 1.8 un zoom digital de hasta 5x y además un lente de 5 elementos la cámara frontal tenemos una ultra gran angular de 12 megapíxeles que será perfecta sobre todo para cuando estén haciendo videoconferencias cuenta con una apertura 2.4 hd re inteligente 3 contamos con lo que son bocinas estéreo cuenta con cuatro parlantes dos en la parte superior dos en la parte inferior y dos micrófonos con cancelación de ruido de acuerdo chicos bueno sin más vamos al unboxing bien vamos a comenzar con el unboxing aquí tenemos el ipad pueden ver aquí se ve el pequeño visual de color azul aquí tenemos el nuevo diseño de imagen de la caja por aquí tenemos el con el logo de apple en color azul de este lado tenemos ipad también en color azul lo mismo aquí el logo de apple y por acá ipad también en color azul y aquí por la parte de atrás bueno tenemos nos indican ipad de 64 gb ipad 10ª generación es el modelo wifi de acuerdo entonces bueno como ven aquí tenemos los nuevos sellos de seguridad de apple porque saben ya no contiene el plástico simplemente son estos pequeños cintos que tenemos que remover para poder abrir el equipo entonces vamos a removerlos perfecto muy bien ahora vamos a hacer el ipad con mucho cuidado para que se deslice perfecto muy bien tenemos el ipad como vemos este es el nuevo empaque que tienen vamos a hacerla aquí a un lado como siempre bueno tenemos la pequeña cajita con sus guías y manuales de toda la vida vamos a verlos ok aquí los tenemos ipad ipad sus garantías y demás tenemos acá sus respectivas calcomanías de logo de la manzana y es todo lo que nos incluye en esta cajita vamos a guardarlo aquí muy bien y aquí tenemos su cable usb tipo c en ambos lados como pueden ver este cable comparación de bueno los otros modelos que yo llegué a tener como el ipad air o el ipad mini tradicionales las primeras versiones del ipad pro este ya es un cable trenzado como pueden ver aquí de muy muy buena calidad y tenemos aquí su cargador tipo c un cargador de carga rápida que bueno ya es básicamente universal para cualquier dispositivo de apple si tú tienes un iphone este algún otro ipad puedes ocupar este mismo cargador para cualquiera de esos dispositivos digo aprovechando ya que los iphone ya no traen cargador pues ya al tenerlo pues es un plus no y pues nada que no tenemos nada más vamos a la caja y vayamos al ipad aquí la tenemos pueden ver es el color azul y vamos a proceder a abrirla ok desde aquí lo tomamos de aquí y y aquí tenemos el ipad como pueden ver bueno aquí tenemos sus cuatro altavoces estéreo como pueden ver su conector usb tipo c de este lado tenemos el conector de apple que es básicamente para los los teclados de la marca este como saben bueno es compatible con el apple pencil de primera generación por lo que ese se carga directamente aquí en el puerto usb tipo c con un adaptador ya que el apple pencil de primera generación es lighting de acuerdo entonces necesitar un adaptador o conectarlo con un cargador de acuerdo por aquí tenemos los botones de subir y bajar volumen aquí tenemos su cámara su micrófono esta no incluye flash nld y aquí su botón de bloqueo y desbloqueo con touch id desbloqueo por huella digital y bueno aquí en la parte frontal en lo que es la pantalla en la cámara frontal en este modelo ya no la tiene en la parte superior central sino que ya en modo landscape ya tenemos la cámara aquí en esta zona junto con su micrófono vamos a hacer el primer encendido mostrar un poquito y ahí está muy bien como ven bueno aquí ya ya está encendiendo ya solamente hay que hacer las configuraciones iniciales agregar la cuenta de apple id y a comenzar a utilizarla de acuerdo chicos entonces bueno esto es todo por el unboxing posteriormente ya les estaré les estaré trayendo un vídeo sobre el revisado primeras impresiones de uso de este equipo ipad y pues nada chicos les agradezco nos vemos cuídense muy bien chicos díganme qué les pareció el unboxing espero que les haya gustado y bueno como ven aquí ya tenemos el ipad ya le realizamos sus configuraciones pertinentes para poder comenzar su uso la verdad es que esta ipad pues ha ido mejorando desde su primera versión hasta esta que es la décima y pues ha mejorado ciertos puntos flacos en otros todavía le hace falta comparados con la competencia pero yo creo que es una gran elección considerando pues que es el modelo básico por decirlo de cierta manera de apple y creo que es una pues gran apuesta en cuanto a calidad y precio ya que nos da todas las funcionalidades de última generación en un formato de pantalla que pues la verdad tanto para niños para profesionistas para gente que consuma contenido o pues para trabajo es está pues yo creo que bastante bien el hecho de las la interfaz que actualmente bueno ya ya nos permite hacer más cosas trabajar con multitario de una manera más eficiente y el hecho del smart conector para poder utilizar los teclados de apple y obviamente si ustedes quisieran hacer uso de cualquier otro por bluetooth pues la verdad es que se adapta bastante bien y con el apple pencil bueno yo creo que para cualquier persona profesionista hoy vuelvo lo mismo consumo de contenido que les guste pintar hacer mandalas y demás yo creo que es una gran elección como vuelvo a comentarlo calidad precio yo creo que es una gran apuesta y se los recomiendo ampliamente ya posteriormente estaré realizando un vídeo pues dando un repaso general por todas las funciones todas las bondades que les estoy comentando y ver pues en acción esta gran tabla de acuerdo chicos recuerden que si los vídeos les están gustando dejen su like y si aún no están suscritos suscríbanse saben que me apoyan muchísimo y la comunidad sigue creciendo y los vídeos pueden llegar a más gente activen la campanita para que reciban las notificaciones de todos mis nuevos vídeos les agradezco mucho nos vemos en el próximo vídeo se me cuidan bye bye y